Martes 21 de diciembre de 2 de la tarde a 7 de la noche, miércoles 22 de diciembre de 5 de la mañana a 8 de la noche, jueves 23 de diciembre de 6 de la mañana a 2 de la tarde, martes 28 de diciembre de 2 de la tarde a 7 de la noche, miércoles 29 de diciembre de 5 de la mañana a 8 de la noche y jueves 30 de diciembre de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Los esperamos y los invitamos, hay incluso todavía hojas de tamales, elotes ricos, cualquier producto que necesite fresco para su hogar en esta Navidad. ¿De todo hay aquí en la feria? Así es, de todo encuentra aquí, no dejen de visitarnos y aprovechen estas delicias que realmente vienen de la tierra hasta su hogar. Bueno, y que apoyen de esta manera a la economía y a los productores. Por supuesto, también ayudamos a ese montón de familias que hay detrás de cada productor que se encuentra aquí en la feria. Doña Leonor, ¿cuántas personas tienen puesto acá más o menos? Unas 175 participaciones de personas que están detrás, veremos todas las familias y todos los agricultores que están ahí, también que se ven favorecidos con toda esta visita, todos los que nos vienen a comprar.